Y dos siglos después... No, no, no. Yo lo último que recuerdo es que estaba en una cita con una señorita de estas. Pero como soy caballero no tengo memoria. Así que no les puedo decir con cuál. Pero pudo haber sido Leina o Janie o Brianna que está por aquí sentada. Alguna de ellas fue. Me puso algo extraño en mi bebida y después de dos meses amanecí en este lugar. Y solamente Kamisama sabrá qué cosas traviesas y cochinas me habrán hecho estas señoritas. Y posiblemente Gordon también porque ya lo conozco que es bien loquillo el Gordon. Pero bueno, lo importante es que ya estamos de regreso en Dragon Ball Xenoverse. Y antes de mostrarles los mods del día de hoy. Los mods del día de hoy. Permítanme invitarlos como siempre lo hago. A que se den una vuelta por el canal. Porque allí se van a topar con todos los videos de Dragon Ball Xenoverse. Y de todas las series que he subido y que subo actualmente al canal. Acaba de comenzar la serie de Rise of the Tomb Raider. Y hay otras series a puerta para comenzar. Y ninguna de ellas va a quitar a Dragon Ball Xenoverse. Dragon Ball Xenoverse continúa hasta que salga Dragon Ball Xenoverse 2. Porque para los que preguntan. Sí señores. Sí llega Dragon Ball Xenoverse 2 al canal. Así que estén al pendiente por Facebook y por Twitter. Para que se enteren la fecha exacta. En la que va a comenzar la serie de Dragon Ball Xenoverse 2. Me cansé. Se ve que estoy fuera de práctica. Bueno. Después de dos meses dormido. ¿Quién no se va a cansar? Ahora sí déjenme enseñarles lo que tenemos preparado para el día de hoy. Tengo descargado el mod de Zamasu. Y también tengo descargado este de Black Goku. Que no es el normal. No, no, no. No es el que habíamos subido antes. Este es diferente. Y yo creo que ustedes ya saben. Cuál es la diferencia que tiene. Pero bueno. Vamos a probarlos primero individualmente. Yo ya los probé. Pero se los voy a mostrar a ustedes individualmente. Y antes de usar a este mono. Les voy a advertir de una vez que tiene una falla. Tiene una falla este mono. Lo hicieron mal. O no sé si es una falla al instalarse el mod. Que pasó. Pero el asunto. Es que cuando comienza la batalla. Ahorita van a ver que le va a hacer zoom al estómago. Ni siquiera le enfoca la cara. Le enfoca el estómago. Lo que significa que el mono es más grande. De lo que debería ser. Y eso provoca que no atine. O que no pueda conectar los combos completos. Siempre falla el segundo golpe. Así que voy a ver si con mira. Puedo conectar los golpes. Creo que con mira si se puede. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo. ¡Ah! Pero deja de usar ataques rompedores. ¡Mira! ¡Uh! ¿Crees que estoy verde? Porque así somos en mi planeta. ¡No! Soy verde. Porque soy bien corajudo. Y siempre almaceno un montón de bilis. Dentro de mí. Corajudo. ¡Ve! Pues ahorita por lo pronto no me está dejando conectar nada. ¡Ve! ¿Se dan cuenta que siempre falla el segundo golpe? No entiendo yo por qué. Pero. Bueno. Supongo que tendré que cambiar de combo. A ver si. Puedo hacer algo diferente. De otra forma. Voy a morir. Y no quiero. ¡Ve! ¡No conecta nada! Vamos a ver si puedo spamear con algo. Puente lateral. Y carga sonrisa. Son dos ataques inútiles. Completamente. Así que vamos a spamear con esto. Si no. ¿Qué? Ni siquiera eso lo atina. ¿Por qué? ¿Por qué me tocan estos monos? A mí. Bueno. Vamos a tratar de sobrevivir lo más que se pueda. Yo confío en que le puedo ganar a Mira. Por lo menos utilizando este ataque. Puedo ganarme. Estoy seguro. Estoy muy seguro. Estoy muy seguro de que sí puedes. ¡Zamasu! ¡Yo confío en ti! ¡Vamos! 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 Así. Bien. Ni siquiera tengo... Es que miren. Tan... Tan mal está este mono que ni siquiera tiene para cargar. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso le dejaron. Ey, mono. Ya. Deja de golpearme. ¿Y yo me dejes de golpear con una... Con una frega? A ver. Vamos a ver si... Vamos a ver si ahora sí le puedo conectar este. ¿Quién quita? Y ahora sí se puede. ¿Quién quita? ¡Oh! Ahora sí se lo conecté. No le bajé gran cosa. Pero ahora sí. Ahora sí, mira. Ahora sí, mira cómo te la voy a partir. ¿Cómo te la voy...? Oh, que la frega. A ver. ¡Hazle algo! ¡No, no! ¡No tira ningún golpe! ¡No los atina! ¡De verdad! No crean que estoy jugando a lo tonto. No. No conecta los combos. Pero eso ya es culpa del mono. Muy bien. Gracias, mono. Gracias. Veamos si podemos pescarlo del cuello. No meterle una patada en los gumaros. A ver si así le duele por lo menos algo, ¿no? Me lleva. Pues cuánta resistencia tiene este mono. Así. ¡Así! Eso. Así me gusta que lo golpees. Que lo golpees con alevosía y ventaja. Vamos. Uno más. Y lo alcanzo a matar. Veamos si ya con esto. Para terminar. Rematamos con un ataque definitivo. ¡Uf! Créanme que me costó trabajo, ¿eh? Me costó bastante trabajo porque... ¡Es desesperante! ¡Que no tiene ningún poder! ¡Por favor! El siguiente es este Black Goku. ¿Cuál es el otro que teníamos? El otro era este. Que por cierto creo que se transformaba en Super Saiyajin. Sí, Super Saiyajin fase 3. Y Super Saiyajin normal. Pero este tiene una característica todavía mejor. Todavía mucho mejor. Y lo vamos a poner a pelear contra... A ver. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Otro que esté medio roto. Que podría ser... Este. No. Ya lo han puesto a pelear contra ese. Así que utilicemos a Payasito Freezer. Payasito Freezer hace mucho que no sale en los videos. Así que lo voy a utilizar a él. Vamos al lago subterráneo. Para ver si nos enfrentamos. Y que no se buguee, por favor. Que no se buguee. Porque esta es la segunda vez que trato de grabar este video. La primera vez traté de utilizar con Zamasu a Broly. Y se trabó el juego allí. Así que supongo que fue una falla, ¿no? Fue una falla del mod. Así que... Trataré de no utilizar a esos dos personajes el día de hoy. Ahorita por lo pronto se la partimos a Payasito Freezer. Con este Black Goku que está rotísimo. Vean. No puede ni respirar el Freezer. No puede ni respirar. Y si me transformo... Pues peor tantito. ¿Crees que me puedes hacer algo con tus rayitos Freezer? No. Nada. No puede hacer nada al respecto. Creo que con Payasito Freezer ni siquiera era necesario transformarse. Pero bueno. Todo era para mostrarles el mod individualmente, ¿no? El de Black Goku que este es el que tengo ganas de utilizar. Porque vamos a hacer ahorita unas batallas por equipo. Nada más déjenme deshago de este mono. ¿Qué ataque definitivo tiene? Oh, sí. Tiene el de Super Número 17. Que es muy buen ataque definitivo para este Super Saiyajin Rose. Super Saiyajin Rose. Ahora sí. Ya que les he mostrado los mods de forma individual. Vamos a recrear las últimas batallas que han sucedido. Ya derrotamos a Payasito Freezer utilizando a Black Goku. Y este Vegeta también venía con este mismo pack de mods. Y si se dan cuenta no está transformado. Porque él se tiene que transformar. Nos vamos a ir a West City. Que son los suburbios. Pero como recordarán. Yo tengo instalados los suburbios destruidos. Así que no podría ir mejor para estas batallas. Vegeta. Vegeta. Ven para acá. Mira. Y este Black Goku si solamente tiene el arete. El arete izquierdo. Esto sí que se ve mucho más real. ¿A poco no? ¿A poco no mi Vegeta? ¿A poco no se ve mucho más real? Ven para acá. No te me escapes, ¿eh? No te me escapes que todavía quedan unas cuantas batallas por hacer. Y tú te tienes que morir rápido. No me haces nada. Estoy rotísimo. Estoy rotísimo, Vegeta. No me vas a poder ni tocar. Y si no te transformas en Super Saiyajin Blue. Olvídalo. Si no lo haces. Nunca vas a progresar en la vida. Oh, muy bien. Muy bien, Vegetta. Eso es lo que yo quería que hicieras. Desperdicioso Super Cañón Gali. Baboso. Ahora sí. Estamos parejos, Vegeta. Que de hecho, en el anime no se transforma cuando está peleando contra Vegeta. Se transforma hasta que pelea contra Goku. ¿Sí? De hecho, según yo me acuerdo que sí. Pero bueno. Vamos a seguir con esto. Vegeta. ¿Por qué? ¿Te diviertes dándome pataditas nada más? ¡Ve! ¡Guasa! ¡Guau! ¡Ay, no te muevas, Vegeta! ¿Te vas a dejar de mover o qué? ¿Te vas a dejar de mover? ¡Caray! ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe qué fue eso? Pero se vio gracioso. Ahora sí. Vamos a matarlo con un Guasa. Una patada Kawasaki. Y se acaba. ¡Guau! ¡Muy bien! Una patada Kawasaki asesina a Matona. Y así es, señores. Como Vegeta vuelve a morirse una vez más. Y esta vez no porque yo lo haya decidido. Sino porque en el anime se murió. Así que, ni modo. Le tocó. Decidido por el destino. Seleccionamos nuevamente a Black Goku. Y si se dan cuenta ahora, ahora vamos a hacer batalla por equipos. Black Goku. Y Zamasu. Contra Goku. Super Saiyajin Goto. Exacto. Contra Goku. Super Saiyajin Goto. Y contra Trunks del futuro. Que me dan ganas de seleccionar a este. Que tiene un mejor ataque definitivo. Y nos vamos nuevamente a los suburbios. Ahora sí. Vamos a recrear la batalla más bonita. La batalla más sabrosa. Y después de terminar con esto. Me dan ganas de hacerla invertido, ¿no? Las dos probabilidades de la batalla. Primero. Yo me voy contra Goku. Goku tiene que venir contra mí. Mientras Zamasu pelea contra Trunks. Vamos a ver cuánto me dura el Goku. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Porque ahora sí ya estamos en las últimas batallas. Y mientras siga teniendo resistencia este Goku. Las cosas se me van a complicar un poquito. No, no, sí. No es cierto. No es cierto. No se me complican mucho. Que digamos. Vamos, vamos. Vamos. Por poquito. Por poquito. Y le bajo la mitad de la vida. Con puro combo. Pero bueno. Vamos a transformarnos de una vez por todas. Y ahora sí. Kakaroto. ¿Qué estabas diciendo, Goku? Ah, no. Este no le dice Kakaroto. Dice Goku. Son Goku-da. ¡Ay, no! Son Goku-da. No me hagas eso. No me... Por poquito y la pescaba. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Híjole. Ya se me acabó mi poquita resistencia que me quedaba. Ya valí. Ya valí. Por favor. No me hagas eso. No me hagas eso, Goku. A ver. Por ahí está Trunks. Vamos a echarle una manita al Zamasu. Para que vea que no soy mala onda. Ahora sí. Me voy por el Goku. Bien tramposo el Black Goku. Se mete. Le mete una paliza al Trunks. Y se regresa. Vamos a terminar con el sufrimiento de Goku. ¡Para! ¡Terminar! Con Trunks también. Oh, ¿qué pasó? Me esquivó el ataque definitivo este Goku. ¿Goku, por favor? No te pongas así, ¿eh? No te pongas en ese plan. Super cañón de Asgallic. Y con eso terminamos con su sufrimiento. Oye, muy buenos ataques que tiene este Black Goku, ¿eh? ¡Tronks! ¿A dónde crees que vas, eh? ¿Tú a dónde crees que vas? ¿Tronks? No lo hagas. ¡No lo hagas, Trunks! Te estoy dando una orden, niño. Ven para acá. Que vengas para acá. ¿No entiendes? Cuando alguien te da una orden, ¿verdad? Vamos a recargar el Ki. Recargamos el Ki. Bueno, vamos a darle chance. Al cabo que todavía quedó un minuto. Y ahora sí. ¡Te la parto! ¡Ahora sí te la parto, Trunksito! Por andar resucitando al Black Goku. A este se lo voy a partir mucho más rápido que a Goku. Y ya peló. Y ya peló. Y ahora nos vamos con el otro. Que este sí se la parte a Zamasu. Así que me lo echaré de una vez por todas. ¡Kame! ¡Kame! Casi le atiné. No. Estuvo tan cerca. Estuvo tan cerca. De atinarle. Y ya le rompí la resistencia. Así que ya no se podrá defender. ¡El pobrecito! Último golpe. Y terminamos con el sufrimiento de Goku. ¡Muy bien! ¡Muy buena pelea! Ahora veamos qué hubiera sucedido de la forma inversa. Ahora yo seré Goku. Seleccionamos a Trunks de este lado. Y vamos de la misma forma. Contra Black Goku. Súper roto. Y vamos contra Zamasu. Que de este se va a encargar Trunks. Y espero que pueda. Porque supongo que yo sí me voy a entretener un buen rato con Black Goku. Tiene muchísima vida. Y me he dado cuenta que creo yo. Tiene más vida cuando peleas contra él. Que cuando peleas con él. No sé. Cuando peleas contra él. Tiene doble barra de vida. Así que. Supongo que sí es cierto. Vean. Tiene doble barra de vida este mono. ¿Pero qué? ¿De qué privilegios goza? A ver. No te pongas difícil desde el comienzo. Desde el comienzo. No te me vayas a transformar en Super Saiyajin todavía. Por favor. Dame chance primero. De podértela partir más a gusto. Así. Eso. Oye. ¡Qué obediente! ¡Qué obediente! Me salió el Black Goku. Bueno. Vamos a darle chance. ¿Qué? ¿Vas a venir o qué onda? ¡École! ¡No me atina! ¡Vamoso! Disparale. Tú síguele disparando todo lo que quieras. Mientras yo estoy aquí corriendo. No. Esto sí me va a atinar. Así que ¡Corre! Tenías que tragarte el muro, ¿verdad? Tenías que tocar con el muro, Goku. ¿De veras? Bueno. Ya. Pártese. Ahora sí de una vez por todas. ¡Uy! Apareciste en el momento equivocado. Apareciste en el momento menos indicado. Porque nunca lo puedo pescar. Ah, no se pude. ¡Vamos allá! Oh, ya se transformó. Se transformó. Y mientras se está transformando no le puedo hacer ni cosquillas al parecer. Mi ataque definitivo no le hizo nada mientras él se transformaba. Así que es hora de conectarle unos buenos combos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No! Otra vez no me atinas, ¿eh? Ya dos veces, ¿no? Una vez te la valgo. Pero dos veces es imperdonable que me atines dos veces. ¿A dónde vas, Black Goku? ¡Black Goku! Si se va a cubrir. Entonces lo voy a pescar. Justo en el momento oportuno. ¡Lo mareamos! ¡Eso! Y váyase a volar. A ver, y síguete cubriendo, ¿eh? Y quiero ver que te sigas cubriendo, baboso. Te lleva al carajo con sus ataques rompedores. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Qué puñetazo! Ese ataque como me gusta, ¿eh? Ese ataque como me gusta. ¡Vamos a conectárselo una vez más! Y se muere. ¿Y llegas tú? ¿A quererlo ayudar? Pues no se puede, joven. No se puede. No se va a poder... ¡Oh! ¡Que sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y dense cuenta que Trunks no le ha bajado nada de vida a este mono. ¿Por qué? ¿Por qué no le ha bajado nada de vida? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Carajos! Ajá, ¿eh? Con que sí. Bueno, me encargaré de Zamasu yo. Porque al parecer, Trunks no la está sabiendo hacer. No la está haciendo chido. No la está haciendo chido. Y con esto ya se muere. Pero si no pudo con Zamasu, ¿qué me hace que pensar que va a poder contra Black Goku, no? Si no pudo contra este, menos va a poder con el otro. ¡Ahora sí! Alguien va a venir por Zamasu. ¡Ah, caray! Se lo rebotaron dos veces, pobre mono. ¡Pobre mono! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Váyase a volar de aquel lado! Ya solo quedan 11 segundos. Así que me lo voy a reventar antes de que pueda revivir a Zamasu. ¿Se lo conectamos? ¡Bien! Justo a tiempo. Justo a tiempo. 11 segundos. Vi 11 segundos en el reloj. Y por un momento pensé que no lo iba a lograr. Pero sí. Sí lo logré. Estas son las batallas y esto es lo que pudo haber pasado en ambos casos, señores. Ah, ¿qué cosas con el Super Saiyan Rosa? ¿Lo que tiene que ver uno en estos días? ¿Qué sigue ahora? ¿Super Saiyan Fuchsia con brillitos o qué? Bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido al lado de mi maestro. Que se va a quedar como mi maestro para toda la vida, al parecer. Mi modo es él. Estás condenado a vivir conmigo por la eternidad. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Super Saiyan Rosa. ¿Qué cosas pasan? Hola. Goku me mandó un WhatsApp y me dijo que viniera a ayudarlo. ¿Qué? Porque se la estabas partiendo. ¿Quién es el valiente? A ver. Quiero ver. Ey. ¿Goku? ¿Goku eres tú? ¿Goku? ¿Por qué te cambiaste el color de la ropa? Estaba más cool la que tenías antes. Ah, no. Tú eres el otro, ¿verdad? Tú eres el otro. Te mereces que te... ¡Mate! Bueno. Vamos. Oh. Bueno. Le alcancé a bloquear uno, pero no el otro. Veamos qué tan poderoso eres. ¿Y por qué le estabas dando tantas broncas? ¡A mi amigo Goku! ¿Por qué? Vamos a ver qué tanto poder tienes, mono. Estás peleando contra el amo del Taijutsu. No, no. Nunca me vas a ganar. Nunca. Nunca. ¿Me oyes? Nunca. ¡Uy! Por poquito. Por poquito y lo mato con puro combo del bueno. Pero bueno. ¡Goku! Dejen acá WhatsApp-eo con el Goku. ¿Goku? Ya vencí a Black Goku. Ya puedes resucitar. Hashtag. ¡Qué buena onda!